Cámaras de vigilancia exhiben el modus operandi de robos en gasolineras, conocidos como cargas y te vas. En el video se puede apreciar cómo el conductor finge pagarle al despachador, pero segundos después un delincuente armado baja del asiento del copiloto y encañona a la víctima. Tras despojar al despachador de las ganancias del día, los dos delincuentes se dan a la fuga. El incidente fue captado el 18 de septiembre en una estación del Valle de Toluca.